El servicio de respuesta policial 911 trabaja con tecnología de punta para garantizar la mejor cobertura a la ciudadanía. Nosotros tenemos un sistema donde tenemos operadores del 911 que recesionan todas las denuncias, todos los eventos que surjan sobre emergencias, las recesionamos nosotros y automáticamente el sistema lo pasamos, lo transmitimos a la unidad operativa que corresponda a dar la respuesta en la calle, ya sea Jefatura de Policía de Montevideo, Jefatura de Policía de Canelones, Dirección Nacional de Policía Caminera o Bomberos. El 911 funciona en el Centro de Comando Unificado que concentra los servicios de pulseras electrónicas para casos de violencia doméstica, servicios de emergencia móvil, la policía caminera y el sistema de comunicaciones Tetra, estándar que hoy se utiliza tanto en Europa como en Estados Unidos. En el mes de julio se recibieron aproximadamente 168.500 llamadas. Esas 168.000 llamadas, aproximadamente 112.000 llamadas, que serían lo que son llamadas residuales. O sea que mantenemos igual entre un 65 o 70% llamadas que no son emergencias. Las llamadas de prioridad 1, es decir, aquellas que refieren a sucesos que ocurren en el momento del llamado, fueron 6.367. Estamos trabajando para educar a las personas que llaman por una emergencia, cuáles son los datos primarios fundamentales que deben aportar al operador para poder ganar tiempo en la respuesta. Además, el Centro de Comando Unificado cuenta con un centro de videovigilancia, donde se observan las cámaras instaladas en Montevideo y el resto del país. El servicio incorporará en breve el control de las cámaras del programa Cordón Seguro. El Centro de Comando Unificado